¿Qué es la salud pública? 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 Yo, es mi primera bebé que tengo y yo no sabía porque si no lo hubiera pedido, no me lo dieron y la nena tuvo tres, anteriormente a esto tuvo tres turnos con la pediatra de Máximo Paz y ella lo único que decía, está bien, está gordita, anda. Y la nena estaba anémica, la anemia no pasa solo porque esté gordita o no. Uno no se mueve hasta que no le pase, es así la realidad. He visto muchas publicaciones anteriormente que le pasaron a mi nena de gente que volaba de fiebre, gente que le dicen, volvete a las 8 de la noche, no sé con qué necesidad. Le día a través de 8 a 10 de la noche, si llegas es con turno y si por casualidad te atienden. Y yo lo único que hacía era poner carita enojada y seguir de largo, porque bueno, todos tenemos problemas, todos tenemos una vida, está todo complicado y uno por ahí no se para a leer un poquito, a dar un apoyo, a decir, che, bueno, ¿qué hacemos? Y nada, me tocó y yo gracias a Dios tengo una red que la uso para trabajar, en este momento la usé para hacer esta movilización y la gente se sumó totalmente y eso es lo que agradezco de acá a la gente de Cañuelos. Y nada, quiero recalcar algo que, si bien somos pocos, hay mucha gente que tiene miedo, miedo de protestar por perder su trabajo y esa parte yo no la entiendo, ¿por qué? Pero bueno, ya ese es otro tema aparte. Así que nada, bueno, eso es básicamente por qué estamos manifestando y queremos pediatra y ya le digo. Gracias. 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 Gracias.